Obras selectas de H.P. Lovecraft Los gatos de Ultar Existe una teoría que dice que en Ultar, situada más allá del río Sky, no está permitido matar un gato. Y en ello pienso, creo, mientras admiro al que está currucado, ronroneando frente al fuego de la chimenea. Pues el gato es críptico y tiene la capacidad de sentir cosas extrañas que los hombres no pueden percibir. Es el alma del antiguo Egyptus y son portadores de historias. Enviados desde ciudades prohibidas en Meroe y Ofir. Es pariente de los señores de la jungla y heredero de los secretos de la vieja y siniestra África. La esfinge es su prima y habla en su lengua. Pero el gato es más antiguo que la esfinge y recuerda lo que ésta ha olvidado. En Ultar, antes de que los aldeanos prohibieran matar gatos, vivía un viejo arrendador y su esposa, que se deleitaban en atrapar y matar a los gatos de sus vecinos. Nunca supe por qué lo hacían, salvo que muchos detestan la voz de los gatos en la noche y toman a mal que éstos corran furtivamente por los patios y jardines en la oscuridad. Pero fuera la razón que fuera, este anciano y su mujer sentían placer en atrapar y matar a todo gato que se acercara a su choza. Y por algunos de los sonidos que se escuchaban después del crepúsculo, muchos aldeanos imaginaban que la manera de hacerlo era extremadamente peculiar. Pero los aldeanos no discutían tales cosas con el viejo y su mujer, por la habitual expresión de los rostros marchitos de ambos y porque su choza era tan pequeña y muy escondida en la oscuridad, bajo los robles en el fondo de un abandonado patio. En verdad, por más que los dueños de estos gatos odiaran a estas personas, les temían más y en lugar de amonestarlos como brutales asesinos, sencillamente se cuidaban de que ninguna amada mascota o valioso cazador de ratones se extraviara con rumbo a la remota choza, bajo los oscuros árboles. Cuando después de algún descuido inevitable, un gato desaparecía y se escuchaban esos ruidos en la noche, el que lo perdió se lamentaría impotente o se consolaría agradeciendo al destino, que al menos no fue uno de sus hijos quien desapareció. Y esto sucedía porque la gente de Hultar era ignorante, y no sabía de dónde venían los gatos. Un día, una caravana de extraños forasteros del sur entró por las estrechas y empedradas calles de Hultar. Eran forasteros morenos y muy diferentes de toda la gente que iba de paso por la aldea dos veces cada año. En el mercado, leyeron fortunas por plata y compraron alegres cuentas de vidrio a los mercaderes. Nadie sabía cuál era la tierra de dónde venían, pero se observó que eran dados a entonar extrañas plegarias y que los costados de sus carretas estaban pintados con extrañas figuras con cuerpos de humanos y cabezas de gatos, halcones, carneros y leones. Y el líder de la caravana llevaba un tocado con dos cuernos y un curioso disco entre ellos. En esta singular caravana, había un pequeño niño sin padre o madre con un solo pequeño gatito negro para amar. La plaga no había sido amable con él, sin embargo, todavía tenía esta pequeña cosa peluda para mitigar su aflicción. Y cuando se es muy joven, puede encontrarse un enorme consuelo en los animales gracias de un gatito negro. Así, el niño, a quien la gente morena llamaba Menes, sonreía más a menudo que lo que lloraba, mientras se sentaba a jugar con su gracil gatito en los escalones de la carreta extrañamente pintada. La tercera mañana de la estadía de los forasteros en Ultar, Menes no podía encontrar a su gatito y mientras sollozaba, voz en cuello, en la plaza del mercado, un aldeano le contó del viejo y su esposa de los sonidos, escuchados en la noche. Y cuando escuchó estas cosas, sus sollozos dieron paso a la meditación y finalmente al rezo. Él estiró sus brazos hacia el sol y entonó una plegaria en una lengua que ningún aldeano reconocía. Aunque dicho sea de paso, estos no intentaron siquiera entenderla, pues su atención había sido robada por el cielo y las extrañas formas que asumían las nubes. Era algo peculiar, pero mientras el pequeño niño elevaba su petición, parecía que por encima se formaban sombrías y nebulosas figuras de cosas exóticas, de seres híbridos, coronados por discos flanqueados, por cuernos. La naturaleza está llena de ilusiones, como esta para impresionar a los de mucha imaginación. Esa noche, los forasteros se marcharon de Ultar y nunca se los volvió a ver. Los habitantes se preocuparon cuando se percataron de que no podían encontrar los gatos de la aldea por ningún sitio. De cada hogar, el gato de la familia había desaparecido. Gatos grandes y pequeños, negros, grises, rayados, amarillos, blancos. El viejo Crano, el jefe de la aldea, juró que los morenos forasteros se los habían llevado en venganza por la muerte del gatito de Menes. Pero Nit, el delgado notario, declaró que el viejo y su esposa eran las personas de las que más debían sospechar, pues su odio a los gatos era notorio y cada vez más atrevido. Y todavía nadie se atrevió a quejarse con la pareja siniestra, incluso cuando el pequeño Atal, el hijo de la posadera, juró que en el crepúsculo había visto a todos los gatos de Ultar. Los aldeanos no sabían qué creer en las historias de un niño pequeño, y aunque temían que la malvada pareja hubiera encantado a los gatos hasta su muerte, prefirieron no confrontar al viejo hasta que lo encontraran fuera de su oscuro y repugnante patio. Así, los habitantes de Ultar se fueron a dormir con vana ira y cuando despertaron al amanecer, contemplen, todos los gatos habían vuelto a sus correspondientes hogares. Grande y pequeño, negro, gris, a rayas, amarillo, blanco, no faltaba alguno. Parecían gordos y de buen aspecto, resonando como un alegre ronroneo. Los ciudadanos discutieron entre sí este asunto. Y la maravilla no fue poca. El viejo crano insistió otra vez que la gente morena se los había llevado, pues los gatos no regresaban vivos de la choza del anciano y su esposa, pero todos estuvieron de acuerdo en algo. Era extremadamente curioso que absolutamente todos los gatos se rehusaran a comer sus porciones de carne e incluso beber de los platos de leche y durante dos días enteros los holgazanes gatos de Ultar no probaron alimento y se dedicaron a dormitar por el fuego o bajo el sol. Pasó una semana completa antes de que los aldeanos notaran que ninguna luz se encendía a oscurecer en las ventanas de la choza bajo los árboles. Luego, el delgado Nid hizo notar que nadie había visto al viejo o a su esposa desde la noche en que los gatos desaparecieron. Una semana más tarde, el jefe de la aldea decidió sobreponerse a sus temores y visitar la extrañamente silenciosa morada, como si se tratara de un deber, aunque para hacerlo se tomó el cuidado de llevar consigo a Shank, el herrero, y Atul, el picapedrero, como testigos. Y cuando derribaron la frágil puerta, solo encontraron dos esqueletos humanos limpiados completamente sobre el piso de tierra y un singular número de escarabajos reptando en las oscuras esquinas. Después de esto discutieron durante largo tiempo los aldeanos de Ultar. Zat, el forense, discutía con Nid, el delgado notario, y Kranon, Shang y Tul fueron abrumados por preguntas. Incluso el pequeño Atal, el hijo de la posadera, fue interrogado plenamente y recibió un dulce como recompensa. Hablaron del viejo y su esposa, de la caravana de morenos forasteros, del pequeño Menes y a su gatito negro, de su plegaria, del cielo durante la plegaria, de las acciones de los gatos la noche en que partió la caravana y de lo que luego se encontró en la choza, bajo los oscuros árboles, en el desagradable patio. Finalmente, los aldeanos establecieron la notable ley de la que hablan los comerciantes en Hattel y es discutida por los viajeros en Nir, en Hultar. Ningún hombre tiene permitido matar a un gato. que me que se encuentro en el desagradable homosexual. Los cercanos